El diario de Cayetana, ¿Qué está pasando conmigo? es un libro escrito por la educadora y terapeuta sexual Laura Cueva, con el cual busca apoyar a padres de familia, pero sobre todo a los adolescentes, a entender temas relacionados con la sexualidad. El interés por escribir este, su primer libro, surgió cuando su hijo mayor comenzó a tener dudas sobre el tema y ella simplemente no sabía cómo explicarlo. Y cuando mi hijo el mayor, el que hoy está a punto de irse a la universidad, empezaba con los temas de pubertad, yo como muchos papás me asusté, yo no sabía qué decir, qué tanto decir, a mí nadie me habló de sexualidad, entonces creo que ahí comenzó mi interés por poder acompañar de una mejor manera a mis hijos. Me di cuenta que podía también acompañar a otros papás que como yo tenían miedo, que como yo no sabían cómo abordar estos temas. Detalló que se trata de una guía integral para que los adolescentes, además de entender los temas físicos, conecten con sus emociones y tengan una sexualidad plena y responsable. Entonces me parece que es información actualizada de lo que los niños y los adolescentes hoy están viviendo y requieren información para poder reconocer los riesgos que hay y que entonces puedan construir o encaminarlos a construir una sana sexualidad. Donde sepan gestionar sus emociones, donde tengan una relación positiva con su cuerpo, donde puedan tener relaciones sanas o vincularse efectivamente de manera sana, consciente, libre y responsable para poderlas encaminar a vivir una sana sexualidad. La presentación en Mazatlán de este libro se realizó en Simaco y contó con la participación de Ana Araujo. El diario de Cayetana se convirtió en bestseller desde su lanzamiento el año pasado y está disponible en tiendas físicas como Simaco y en línea.